Entonces, amiga, a empacar tus cosas. ¡Sí! Yo no me puedo mudar sola. Di hola a toda mi familia. ¡Rápido! ¡Perfecto! Todos están aquí. ¿Dónde está mi familia? La, 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 la. ¡Ay, ya voy! ¡Oh, es todo un reto sin un caballo! ¡Vamos a ver nuestras nuevas casas! ¡Sí! Hola, soy Susan. Hoy les vamos a mostrar las mejores casas. ¡Síganme! Aquí está la primera casa acogedora. ¿Qué? ¿Esta? No es nuestro estilo para nada. Llévatela, por favor. ¿Y qué tal esta mansión embrujada? ¡Ay, no! Es demasiado espeluznante. Sí, finalmente encontramos lo que necesitamos. ¡La tomamos! Amamos esta casa. Solo necesita algunos ajustes. Samantha, vamos a ser las mejores en esto. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sí, no se preocupen, princesas y príncipes. Vamos a hacer todo a su gusto. ¡Sí! Ay, ya quiero que sea la fiesta de inauguración de la casa. Primero, vamos a elegir el color de las paredes. A los vampiros les encanta lo sombrío y misterioso. Y la casa de princesas de cuento de hadas será colorida y animada. Ahora debemos decorar las ventanas y los marcos de las ventanas. Y no se olviden de la puerta principal. Samantha, mira. Es mucho más rápido con las herramientas adecuadas. Oye, yo también quiero probar eso. ¿Podemos compartir? No hay problema. Puedo terminar manualmente. Gracias, Susan. Ahora mi construcción avanzará mucho más rápido. Y ya está lista. El toque final. Toc, toc. Podemos recibir invitados. Veamos. Ups, está vacía por dentro. Oh, oh. Tenemos que darnos prisa. Vienen a ver todo. Sí, vamos a ayudar. Abran paso. Bip, bip. El servicio de entrega de muebles está aquí. ¿Por qué lo arrastré todo yo sola? Ah, entonces comencemos con la decoración de la habitación. Será de las princesas y será muy colorida y brillante. Los vampiros adoran la noche. Y también una decoración mística. Aquí está la cama. Oye, esto no es lo que ordené. Es un error de servicio de entrega. Simplemente los intercambiamos y ya. Así está mejor. Esta cama le queda perfectamente al estilo de mis habitaciones. Impresionante. Es hora de traer más decoración del dormitorio y una cuna. Oye, Samantha, ¿quieres intercambiar habitaciones? Mira qué increíble es la mía. Para nada, gracias. Me gustan más mis diseños. ¿Y qué tal a nuestros espectadores? Denos un like. Ya vieron las habitaciones. Ahora vamos con los baños. Cambiemos al... ¡Oh, es un fantasma! Podría servir de ayudante. Mira, las habitaciones están casi amuebladas. Las vamos a terminar. ¡Oh, es un fantasma! ¡Oh, es un fantasma! Aquí hay un montón de productos de maquillaje. No, no, no. Solo mira mi habitación. El diseño del Palacio Real es tendencia ahora. Vamos a comenzar a decorar la cocina. ¡Ay, quiero un bocadillo! Oye, Shushu. Es mi pequeño amigo que vino a visitar. Lo siento, Sue. Oye, ¿tienes una araña ahí? ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Vete, vete! Necesito ir al súper de papel. Vamos a acelerar. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? La sala de estar. ¡Ajá! Esta habitación será perfecta para los bailes reales. Y mi sala de estar puede acomodar incluso a la fiesta monstruosa más grande. Vamos a ver. ¡Ay, creo que estoy perdida! ¿Qué hay aquí? ¡Oye, no mires! Nos vemos después. ¡Fiu! Terminé. ¿Ya terminaste, Samantha? Sí, ya terminé. Solo mira nuestras grandes casas de papel. ¡Saludemos a sus nuevas sueñas! La familia de la princesa finalmente se está mudando a su nuevo hogar. ¡Toc, toc! ¡Ya llegué! ¿Entramos? Sí, seguro. Todo está terminado. Por favor, siéntanse como en casa. La familia real está cansada después de mudarse. Es hora de irse a la cama. Tendrán los sueños más dulces bajo esta cálida manta esponjosa. ¡Buenas noches a los dos! ¡A la rorro, niña! ¡A la rorro, ya! ¡Duérmase, mi niña! ¡Ah! Este cachorro también quiere dormir con su familia. ¡Acuéstate en la manta! ¡Rápido! Que tengan un buen descanso. Y mientras están soñando... ¡Nos estamos mudando a la casa de vampiros! ¡Oh! ¡Están aterrizando! Aquí está la familia de Mavis. ¡De nada! Comencemos el recorrido desde la habitación. ¡Entra! ¡No te quedes ahí! ¿Eh? ¿Una habitación? Somos vampiros. No dormimos. ¡Ups! Es cierto. Entonces vamos a lavarnos. La higiene es imprescindible. Solo miren esto. La familia de la princesa todavía está durmiendo profundamente. Y mi familia monstruosa ya se refrescó. ¡Ay! ¿Ya es hora? ¡Ay! Estoy tan cansado. Quiero dormir. ¿Podemos quedarnos un poco más? De ninguna manera. El cielo está azul y despejado. Es hora de levantarse. Entonces vamos a cepillarnos los dientes y a peinar tu cabello. El de Rapunzel va primero. Luego la bebé. Y Plin también. Bien. Nuestra Rapunzel necesita dirigirse a un lugar. Vengan conmigo. Hola, amiga. Hola. ¿Entonces comenzamos nuestra rutina matutina? ¡Con gran placer! Mavis tiene su propia rutina de belleza. Se cepilla el cabello y se pone un perfume que es imprescindible. Aquí viene nuestra princesa. No olvides tu corona favorita. ¡Ay! Casi me olvido de comer algo. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay! Está vacío. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Hola, cariño. Dennis y yo caminamos hacia el supermercado. Sabíamos que tendrías hambre. ¡Sí! ¡Mis héroes! ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Finalmente van a comer! Calientan la comida en el microondas y nuestra familia de vampiros puede desayunar. ¡Mmm! ¡Delicioso! Es tan bueno ser una princesa. Tu comida se servirá de inmediato. ¿La comida ya llegó? ¡Mmm, es el mejor pastel que he comido! Las pequeñas princesas pueden tener algo de leche dulce. ¡Disfruten! Hola, vecinos. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Nos alegra tener invitados. También me encantaría tener un pedazo de pastel. Entonces cenamos en el Palacio Real y luego Rapunzel es bienvenida a la fiesta monstruosa en nuestra casa. ¡Estamos listos! ¡Vamos y asustemos a los lugareños! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Oh, cariño! ¡Eres tú! ¡Es hora de una sesión fotográfica! ¡Ups! Me tengo que ir, pero deberíamos repetir esto alguna vez. ¡Pfiu! Parece que estamos a tiempo. Ven aquí, amigo. Y quédate quieto. Y traemos a la bebé también. ¿Entonces están listos? ¡Digan chif! ¿Alguien está aquí? ¿Pueden guardar un secreto? Está bien. ¡Miren esto! ¡Es mi pequeño camerino! ¡Ajá! ¡Afortunadamente te seguí! ¡Wow! ¡Tienes una verdadera casa de moda aquí! Es difícil ocultarte cualquier cosa. Elige lo que quieras. Ya me puse eso. Y esta es la colección del año pasado. ¿Hay algo que no sea rosa o lindo? ¡Auxilio! ¡No tenemos nada que ponernos! No se preocupen, chicas. A sus diseñadoras personales se les ocurrirá algo. ¿Verdad? La sastrería de papel de Sue y Samantha está abierta ahora. Vamos a crear una colección de vestimenta personal para cada muñeca. ¡Y echamos a andar la imaginación! Vestidos atrevidos y coloridos para Rapunzel y un estilo punk gótico para Mavis. No puedo elegir solo uno. ¡Ups! ¡Lo siento! Así está mejor. Ahora vamos a colorear. ¡Wow! ¡Te está quedando genial! ¡Me encanta! ¡Uy, gracias! A mí me encanta el tuyo también. ¿Podemos cambiar en esta parte? ¡Excelente! Siempre quise probar algo nuevo. ¡Impresionante! ¡Ahora vamos a empacar toda la ropa para que se la prueben! ¡Abran paso! ¡El transporte está llegando! Mavis decidió probar un nuevo estilo. ¡Wow! ¡Veamos! En realidad se ve bien. ¿Qué les parece? Oye, ¿podrías no empujar, por favor? Lo siento, es una decisión difícil. ¿Qué es mejor, rosa o rojo? Señoritas, no peleemos. Van a una fiesta increíble, así que vístanse. Sí, ¿les gustan sus atuendos? Entonces presionen like. ¡Ups! Se nos olvidaron los zapatos. Vamos a correr al centro comercial. ¿Cuáles son los mejores, negro o más negro? Voy a comprar estos. Nuestras muñecas finalmente terminaron de vestirse. ¿Les gustan sus atuendos? Aún no están listas. Necesitan maquillaje para la fiesta. El primer paso es la limpieza. Vamos a preparar su piel para el maquillaje. ¡Comencemos con sus cejas! ¡Guau! ¡Miren esto! Ponemos un poco de rubor en las mejillas. Y su rostro se ilumina de inmediato. ¡Se ve hermosa! ¡Chau! ¡Ay! ¡Salud! Las sombras de los ojos coloridos complementarán el look. Algunos toques con la brocha. ¡Se ve muy bien! Y un toque de lápiz labial. ¡Se ve increíble! ¿Escogerías alguno de estos looks para la fiesta? Definitivamente sí. Espera, quiero cambiar mi peinado o mi color de cabello. ¿Qué opinas sobre la longitud media? ¿Debería hacerme rizos o el cabello rubio? ¡Mi esposo se sorprenderá! El último accesorio es un bolso elegante. Rapunzel y Mayris están listas para causar una gran impresión. Tenemos muchos atuendos. ¿Hacemos una pasarela? ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Estos jeans son geniales! ¡Le quedan perfectos! ¡El nuevo peinado le va muy bien! ¡Este atuendo seguro salió directo de una revista para adolescentes! ¡Ese cinturón es notable! ¡Y se cambió el cabello! ¡Estos tacones son increíbles! ¡¿Quién quiere un par?! ¡Y no puedo apartar los ojos de ese bolso! ¡Qué lindo día! ¡Definitivamente tenemos que hacer esto de nuevo en algún momento! ¡Por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Hola chicos, hoy haremos una casa de Tamagotchi para T-Mall Scout. ¿Qué habitaciones vamos a tener? ¿Tal vez es mejor hacer una jungla, una cueva o montañas? ¡Ay no! Comenzaremos con la versión doméstica y probablemente haremos una aventura la próxima vez. Entonces, Sammy, ¿qué dices sobre esta sala de estar? ¿Eh? Déjame ver. ¿Qué puedo decir? Claramente carece de muchos detalles y color. ¡Así está mucho mejor! Ahora ya sabes lo que un diseñador de interior puede hacer. Continúa y trata de colorear la habitación. ¡A la orden, gran maestro! Tus deseos son órdenes. No está mal, pero yo mismo me encargaré de la cocina. Bien, definitivamente necesitaremos una mesa, una nevera llena de comida. ¡Excelente! ¡Guau! Sammy, déjame ver eso. Mira y aprende. Lo hiciste muy bien. No me importaría tomar una taza de té en esa cocina, pero el baño es mi favorito. ¡Quisieras! Paso la mayor parte de mi tiempo ahí bañando a mi patito y a la sirena. Entonces, ustedes tres amantes del agua, será mejor que tengan cuidado de no inundar a nuestros vecinos. El piso ya está algo mojado. Yo me encargo de eso. Mientras tanto, el baño de Timo está listo. Hablando de Timo, casi nos olvidamos del personaje principal y lo que se va a poner. ¡Buen trabajo, Sammy! Solo necesitamos alegrar todo. Vamos a hacerlo colorido. ¡Oh, uy! ¡Color por aquí! ¡Color por allá! Y Samuel Magnifique se asegurará de que le quede bien el vestuario. Si tú lo dices, maestro. Y nuestro modelo está listo para comenzar. Pasemos a los atuendos. Este será un dulce onesie de panda. ¡Ay, me gusta mucho! ¡Ah, pandas! Recuerdo como una vez en Tibidabo conocí a uno. ¡Qué linda criatura! Sammy, mira lo que tenemos aquí. ¿Qué te parece? ¡Ay, me encanta! ¡Ay, mi feta! ¿Estás bien? ¡Ay, estoy bien, Sue! ¡Sigue trabajando y te convertirás en una gran diseñadora! ¿En serio? ¿Llegaré a ser como tú? ¡Uy, eso me gustaría muchísimo! ¡Oye! Como yo, solo hay uno. ¡Yo! Creo que hice un gran trabajo con este onesie de abejas. Sí, sí. Yo me encargo a partir de aquí. ¡Oye! ¡Casi había terminado! Entonces, no te va a importar que lo intente. ¡Vamos! ¿Viste lo rápido que fui? ¡Guau! ¡Oh, impresionante! Chicos, el guardarropa de nuestro Timo está listo. ¿No se ven lindos? Ahora solo necesitamos... ¡Ay, dónde está la mica! Estoy segura de que la tenía. ¿Estás hablando de esto? La encontré y decidí hacer una pecera para mi habitación. No sirve para una pecera. Pero es justo lo que necesitamos para enmicar todo. ¡Mira esto! ¡Pap! ¡Y todo está listo! Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, Sue? ¿Deberíamos poner a Timo en un palo de madera, tal vez? ¡Bú! ¡El episodio de hoy es todo sobre mí, tu slime rosa! ¡Yo soy el personaje principal de este canal! ¡Estaba bromeando! Pero estos palos de madera serán perfectos para asegurar las habitaciones. Haremos una especie de rollos de papel como en las viejas cámaras fotográficas. Luego tenemos que unir todo correctamente. Ahora estos no pueden ir a ningún lado. ¡Bien hecho, Sammy! Hicimos un gran trabajo, pero todavía estamos bastante lejos de la recta final. Entonces, vamos a seguir. Para poder ver a nuestro Timo, necesitamos hacer una ventana en la pared delantera del Tamagotchi. Ahora vamos a deshacernos del exceso. ¡Y pop! ¡Esto es lo que quedó! ¡Sú! ¡Sú! ¡Sé cómo podríamos asegurar ese rollo de papel con las habitaciones! ¡Es una gran idea! Pero esta pieza necesita ajustarse un poco. ¿Viste la perforadora? ¡Pues claro! Estaba a punto de comenzar a hacer confeti para la sirena. Ahora la usaremos para hacer las aperturas para el mecanismo y así poder controlar la vida de Timo. ¡Ay, me gusta cómo suena eso! Irá a la derecha, a la izquierda, en línea recta. ¡La costa está despejada! Eso no funciona para el Tamagotchi. ¡No es un avión! Aquí vamos. Dos piezas como esta sostendrán nuestro rollo de papel en su lugar. ¡Déjame insertar esto, por favor! ¡Ay, no puedo esperar para comenzar a controlar el proceso de cambio de habitaciones! ¡Ay, ayúdame! ¡Ajá, sí! Ahora una vez más. ¡Ay, Sammy! Se trata de controlar y mandar. Y con nuestro Tamagotchi, lo harás durante todo el tiempo que quieras. Pero necesitamos ocultar todo el mecanismo, Sue. No queremos revelar ese secreto a nadie. ¿Te importa? Déjame ayudar. Es solo que los chicos ya han visto cómo lo hacemos. Entonces tengo que hacer que olviden todo. ¡Bibidi, bobidi, suscríbete! ¡Ay, Sammy, por favor, no hechices a nadie! Bueno, al menos convoqué una paleta. ¡Ay, está bien! De vuelta a nuestro Tamagotchi, entonces. Necesitamos asegurar las piezas de su cuerpo más apretadas. Solo tengan cuidado con las tijeras. Entonces, vamos a usar una tira que se parece a los dientes del dragón. ¡Ajá, dragones! Yo también quiero ser un dragón. Te ayudaré y acompañaré a Timbo en el juego. ¡Gran idea! Hablando de ayuda, Sammy, necesito hacer más aperturas aquí. Bueno, esa perforadora no está disponible. Prueba esa. Ah, solo espero que no uses la perforadora en mis cosas. No tengo ganas de sorprenderme con la nueva ropa de moda, con agujeros a su alrededor. ¡Oye! ¡Le hice eso a tu camiseta solo una vez! Pero está bien. Esta vez mejoraré los jeans de Roger. Dudo que a Roger le guste eso. Mejor ayuda a la manualidad si quieres terminar hoy. Sí, sí, ya voy. ¿Qué lograste hacer sin mí, eh? Esto, solo estoy haciendo el Tamagotchi más bonito. ¿Tal vez podrías lidiar con las demandas de nuestro personaje? ¡Claro que puedo! ¡Ajá! Entonces, tendrá que dormir, comer, bañarse... Creo que esto es todo. Mientras tanto, hice las ventanas. ¿Ya terminaste, Sammy? Sí, me llevó un tiempo. Tan perfeccionista como siempre. Ahora aseguraremos todo correctamente. Algo está mal con esto. ¿En serio? ¡Déjame ver! Bueno, creo que ya entendí. No es gran cosa. Interesante. ¿Y qué dice tu voz interior, eh? Que si Fimo quisiera comer, bañarse y dormir al mismo tiempo, nos enfrentaríamos a una emergencia. Claro, seguro que no querríamos eso. Vamos a encargarnos. Uno, dos... ¡Ay, Sue, muévete más rápido! Realmente quiero jugar ya. ¿Qué está tomando tanto tiempo? Sammy, no te apresures. Además, necesitamos agregar una pieza más al cuerpo de nuestra manualidad. Voy a hacerlo más rápido que tú. Y yo, dámelo. ¡Vamos! No lo dudo, pero aún así... Oye, las aperturas ya están aquí. Lo vamos a poner así para que se quede ajustado. Super Slime ha vuelto a los negocios. Abre paso, Susan. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Ves? Y no me querías dejar hacer eso. ¡Ay, tienes razón! Me equivoqué. Todo se ve perfecto ahora. Solo queda un paso. Todos tenemos nuestros propios secretos. Y este será un escondite secreto para Timo. Vamos a ponerlo en este sobre para no huir a las selvas. ¿Dijiste sobre? ¿Estás escribiendo una carta a alguien? ¡Debo saberlo! Tranquilo. Aquí es donde mantendremos a Timo y algunos accesorios mientras no estamos jugando con el Tamagotchi. Yo me encargo de todo. Sé cómo hacer que cualquier juego sea aún más divertido. ¿Y qué se te ocurrió? Ya verás. Estira las manos. Está bien. A ver. ¡Wow! Son tan lindos. Sammy, hiciste algo increíble. Revisaremos todo más tarde. Mientras tanto, ponemos todo aquí para no perder nada. Timo también decidió ayudar. Mira lo que trajimos. ¡Wow! Esto es increíble. Déjame ayudarte a quitarle todo. ¡Ay, qué cosas tan increíbles! Y esto va aquí. ¿No crees que deberíamos decorar estos palos de madera de alguna manera? Sam, el mago, te lleva a la delantera por mucho. ¡Pop! ¡Hocus, hocus! ¡Pop! ¡Las tengo! Son cubiertas increíbles y combinan perfectamente. Voy a asegurarlas. ¡No solo se ven bien, sino que también quedan perfectas! ¿No es genial nuestro Tamagotchi? ¡Zoo! ¿Cuándo vamos a empezar a jugar ya? Todo está terminado, ¿no? Solo queda un último toque. Con estos botones falsos, todo se verá real. Bueno, ¿y qué opinas? ¡Que ya saqué todo! ¡Empecemos! Muy bien. ¿Te importa hablar por Timo? Eso lo puedo hacer. ¡Hola a todos! Timo, el explorador está aquí. Estás a punto de ver mi rutina diaria. Nuestro pequeño hámster está en la sala de estar. ¿Qué es lo que más quieres hacer? ¡Estoy aburrido! ¡Quiero entretenerme! ¿Tal vez ver algo de televisión? Ajá, podemos ver esa necesidad tuya. ¿Qué es mejor que una aventura en el bosque? ¡Ay, esto es tan divertido! ¿Pero dónde está mi mejor amigo Sammy? Espera un segundo. Estamos a punto de ver cómo ustedes dos dieron un paseo una vez. Sí, eso es interesante, pero ¿podemos ver una película sobre el viaje de Sama a Tibidabo? Ah, ¿por qué? Sammy, estás sobreactuando. Por favor, llévate ese palo y sigue jugando. ¡Ay! Es que realmente quiero estar en el Tibidabo en este momento. ¿Cómo sea? Después de esa observación emocional, Timo necesita descansar un poco. Necesitaré una siesta por solo un par de minutos. Sí, sí, solo un segundo. Déjame llevarte a la habitación con un movimiento fácil. ¡Listo, Timo! Tu guansi de panda es muy acogedor. Vete a la cama y no te olvides de una manta grande y bonita. Mientras Timo descansa, Sammy decidió comer algo. Eso hizo que a Timo también le diera hambre. ¡Ay, sí! Estoy lleno de energía. Entonces, ¿qué hay para el desayuno? ¿Por qué no nos mudamos a la cocina y lo descubrimos? Tiene que haber algo en la nevera. ¡Pop! Solo un poco más. Bueno, ¿quién está listo para hurgar en todos los dulces? Es nuestro Timo, por supuesto. ¡Soy una abeja! Pero no veo miel aquí. ¿Dónde está toda la comida? Continúa y mira en la nevera. Mira, hay verduras, un pastel y... ¡Mmm! ¡Tantas cosas deliciosas aquí! Su... ¿Por qué no está aquí nuestra nevera? ¡Ay, Sammy, mantente en personaje! Recuerda que ahora eres Timo. ¡Ah, sí, claro! ¡Mmm! ¡Pastel delicioso! ¿Ves? No estaba tan impresionado por las verduras. Pero Timo tiene que comer algo nutritivo y no solo dulces. Y aquí hay una taza de café para despertarlo. ¡Ah! ¡El café es amargo! ¿No tenemos algo de jugo o refresco? Timo se ensució un poco mientras comía ese pastel. Necesita ducharse. ¡Claro! Necesita una ducha o un baño. ¿Dónde está el baño aquí? ¡Ya viene! Y tendrá todo lo que necesitas. Timo va aquí y luego agregaremos algunas burbujas. ¿Debo poner el agua más caliente? ¡Mmm! ¡Es tan agradable y cálida! ¡Voy a estar fresco y limpio! ¡Ah! Timo está listo para su nueva aventura. Y nuestro Tamagotchi está listo para que lo veamos. ¡Ya está listo! ¿Pop? Ay, Susi, encontré lo que necesitaba. ¿Entonces empezamos? Primero va la base de nuestro juego hecho con la ayuda de la cinta. Chicos, necesitan bolígrafos y marcadores para eso. ¡Ja, ja! ¡Sú, sú! ¡Dame esa cinta! Toma. Excelente. Ahora usa este pequeño personaje. Estoy en ello. Tendremos cuatro locaciones y cuatro arcos. Y un poco de magia. Así está mejor. Espera, necesitamos agregar algo. Toma. Hmm, tienes razón. Entonces, vamos a empezar. ¿Y tú te vas a quedar aquí? ¿Te gusta? No, está vacío y aburrido. ¡Ay, vamos! ¡Casi me tiras! ¡Ten cuidado! Susi, tenemos una emergencia. Necesitamos urgentemente nuevas locaciones. ¡A la orden, jefe! Ya tengo algunas ideas. ¡Guau! ¡Miren el resultado, chicos! ¡Ay, mi cabeza ya está girando! ¡Zoo, por favor, deja de hacer eso! ¡Cuidado, Sammy! ¡Cuidado, Sammy! Veamos lo que dice nuestro pequeño amigo. ¡Sigue vacía y aburrida! ¡No me gusta! ¡Ay, es tan difícil de complacer! ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a dibujar algo, por supuesto. Y necesitaremos muchos artículos diferentes. ¡Ajá! ¡Tenemos que agregar dulces en esta tienda! ¡Oh, oh, oh! ¡Un poco de helado, tal vez! ¿Qué opinas? ¡Uh! ¡Y qué tal este pez genial! ¡Dame solo un segundo! ¡Todo listo! ¡Zoo, esa es una patineta! ¡Ah! ¡Puedo andar en ella e ir por una pendiente! ¡Woohoo! ¡Alájate, Sammy! Ahora tenemos un set completo que necesitamos colorear. ¡Toma esto! Necesitamos colores realmente brillantes. ¡Uh! Comenzaremos con las cosas divertidas, chicos. ¡Ups! ¡Sus, se me olvidaron las locaciones por completo! ¡Pero voy a ayudar! ¡Ah! ¡Yo lo arreglo! ¡Ven con papá! ¡Oye, Susy! ¡No seas tan codiciosa! ¡Ay! ¡Ay, relájate, Sammy! Susan, mira, vamos a plantar este árbol en nuestra ciudad. ¡No! Solo se permiten cosas de papel. ¡Ay, como digas! ¡Ay! ¡Qué timblen mis quesos! Tal vez... Tal vez podríamos hacer un volcán colorido con espudas. Ya teníamos uno, ¿recuerdas? ¡Ah, claro! Chicos, pueden encontrar esa manualidad en nuestro canal, por cierto. Sammy, todavía hay mucho para colorear aquí. ¿Me ayudas, por favor? Sí, sí, sí. Pero déjame cambiarme muy rápido. Esto va a ser divertido, ma chérie. Perdóneme, ¿ya ha terminado aquí? Ay, lo siento, Monsieur Magnifique. Pero dejé algo para ti aquí. ¡Uh! ¡Esto es fantástico! ¡Aquí vamos! ¡Porque siempre es así! ¡Ah! ¡Pero lo hiciste muy bien, Sue! ¡Me gusta mucho! ¡Piu! Ya terminé con mi parte. Me voy a cambiar de nuevo. ¡Quedó increíble! Chicos, ¿les gustan los colores brillantes? Entonces, denos un like. ¡Eso es! Porque soy un verdadero profesional. ¡Jeje! Y ahora necesitamos cortar todo con mucho cuidado. ¡Sí! De lo contrario, solo tendremos paredes vacías, sin ventanas ni nada. Queridos adultos, ¿pueden ayudarnos? No podemos prescindir de ustedes. ¡Eh! ¡Oye! Tal vez es hora de llamar al hada de la limpieza. ¡Zoo, deja de hacer un destastre! Y esto es lo que tenemos. Es hora de pasar a la siguiente etapa. ¡Quédense atentos, chicos! Ya terminamos con todas las ubicaciones. Pero, ¿dónde va a vivir nuestro personaje? Muy buena pregunta. Chicos, ¿qué continentes y países conocen? ¿Vamos a África? Eh, no sé. O a Asia. ¡Ah, ya sé! ¡Vamos a enviarlo al Polo Norte! ¡Chu! ¡Ay, no! Será mejor que lo enviemos al espacio. Pero primero tenemos que dibujarlo. ¡Jeje! ¡Por supuesto! Crear locaciones es muy divertido. Y tengo un par de ideas. Chicos, ¿saben qué dibujar? Entonces vamos a comenzar. ¡Ay, Sue! No entiendo nada. ¿Es verano, invierno o algo diferente aquí? Ups, lo siento, Sammy. Lo voy a arreglar ahora. Oye, hazte a un lado. De repente, una nube enojada apareció sobre nuestra ciudad. ¡Ay, no! Toma esto y esto. ¡Oye, oye! Sue, tómalo con calma. La próxima vez seré el ganador. Y por cierto, todavía no dibujamos la noche. Impresionante. Vamos a agregar esto. Sue, pero nuestro cielo nocturno necesita estrellas. ¿Qué dices sobre eso? Que ya estoy en eso. Pero necesito acelerar. Y listo. Y un pequeño toque de mi parte. ¡Abre vaso, Sue! ¡Woohoo! ¡Ay, Sammy! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito hacer una apertura! ¡Y ya la hice! ¡Qué buen slime soy! Y por cierto, Sue, ahora puedes pegar toda la construcción. Ya lo hice. Chicos, podemos comenzar a jugar. ¿A jugar? ¿Ahora? No estoy listo. ¿Y ustedes lo están, chicos? Vamos de compra. Está bien. A la tienda. No, mejor a la escuela. Ay, Sam, es solo una prueba para ver cómo funciona. ¡Ay, está bien! Chicos, comenzaremos de verdad en un segundo. ¡No vayan a ningún lado! Ahem, entonces, ¿estamos comenzando o no? Solo si estás listo. Yo nací listo. Entonces, vamos a hacerlo. Había una vez un pequeño amigo de papel que vivía en un mundo de papel. ¡Oh, me quedaré aquí! Se encontró una casa y comenzó a vivir ahí. ¿Echamos un vistazo a sus aventuras? ¡Oh, esta casa es tan grande! ¡Esto es increíble! Veamos qué más tenemos en esta ciudad. ¡Oh, y una tienda cerca! ¿Salimos por ahí? ¡Oh, tengo tanta hambre! Entonces, vamos a hacer algunas compras. ¡La tienda está cerca! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, aquí estamos! ¡Lo quiero todo! Botanas y refrescos. ¡Oh, debería pagar por esto! Y ahora es el momento de irse a casa. ¡Oh, miren! Mientras caminábamos, el sol se puso. ¡Oh, es de noche! Finalmente, estamos de vuelta en casa. Primero viene la cena. ¡A disfrutar de la comida! ¡Se me está haciendo agua la boca, Sue! ¡Se ve tan delicioso! Voy a tomar un refrigerio también. Bueno, alguien realmente está cansado. Vamos a prepararnos para la cama. Pero primero tomaré un baño tibio. Es muy relajante. Es hora de cerrar las cortinas. ¡Buenas noches a todos! Sue, ¿eso es todo? ¡Quiero la secuela de esta historia! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Lo vas a despertar! Espera, es de mañana. Es hora de comenzar el día. ¡Sí! ¡Ya voy a la escuela hoy! ¡Claro! Es su primer día en la escuela. Vamos a irnos en carro. Vamos a encender el motor. ¡Oh, oh! Algo salió mal. El auto se descompuso, pero nuestro personaje tiene todo bajo control. Así que... ¿Cómo va todo ahora? Sí, está funcionando de nuevo. Vamos a darnos prisa e ir a la escuela. Llegaremos justo a tiempo. El timbre está sonando. La clase está esperando. ¿Estudia ahí solo? Yo también quiero estar ahí. Tres por tres es nueve. Cinco por cinco, veinticinco. Mmm, es bueno en matemáticas. Nuestro personaje hace un gran trabajo. Y aquí está su premio bien merecido. Las lecciones ya terminaron, pero es demasiado pronto para irse a casa. Vamos a la oficina de correos. Hola, estoy esperando un paquete de mi mamá. Ah, es un regalo de los padres. ¡Ay, qué dulce! Toma. Oh, gracias. Me pregunto qué hay dentro. ¡Wow! ¡Es una patineta! ¡Uh! ¡Siempre soñé con tener una! ¡Su! ¿Me puedes comprar la misma patineta, por favor? Por supuesto, Sammy. ¡Gracias! ¡Wow! Lo hace realmente bien. ¡Por Zamburundango estoy volando! ¡Qué viaje! Mira, es de noche otra vez. Aunque todavía tengo cosas que hacer en casa. Necesito hacer la tarea. ¡Ay, hay tantas cosas que aprender! ¡Ay, miren! Nuestro personaje tiene un amigable visitante de slime. Supongo que están teniendo una fiesta. ¡Muy cool! ¡Sí, es el mejor día de mi vida! Chicos, ¿les gustó la historia? ¡Veamos nuestra manualidad una vez más! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hola, chicos! Como habrán adivinado, hoy vamos a hacer otra casa. Y Sam, el constructor, está a su servicio. ¿Debería traer algunos mini ladrillos? ¿Mezcla de cemento? ¿Madera, tal vez? Una regla y un lápiz son suficientes por ahora. Ah, entonces estamos comenzando con un diseño. Eso es inteligente. Muy bien, creo que esto puede funcionar. Ahora es el momento de cortar. ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Relájate, Sammy. Sé lo que estoy haciendo. Ahora, chicos, miren de cerca. Plegaremos este pedazo de papel de acuerdo con las líneas. Primero lo haremos de esta manera. Luego viene el siguiente doblez, como este. Y uno más en diagonal, de esta manera. Bastante simple. Susan, ¿estás haciendo una especie de origami o algo así? ¿Cómo se supone que eso me va a ayudar con mi diseño de interiores? Ay, honestamente, Sammy, será mejor que entrenes tu paciencia. Además, será una habilidad personal muy útil para tu nuevo trabajo. Todavía no entiendo nada, pero realmente me gusta la elección de colores. Finalmente se cortó una flor del jardín de Sammy Gruñón. Ahora miren de cerca. Vamos a pegar este tipo de sobres así, uno por uno. Tomen en cuenta que los que tienen las aperturas deben permanecer en el medio. Aquí viene el último. ¡Excelente! Por San Burundango, si pegas ese y luego otro encima, creo que ya entendí su... Veamos si tienes razón. Espera, espera, espera. Quiero que también te sorprendas. Bibi-bibi-bibi-suscribiti. Ahora prosigue. Bueno, así es como nos hacemos una minicasa de papel. ¡Sí! ¡Adiviné correctamente! ¡Oh, wow! Chicos, miren lo que la magia de Sammy hizo a las paredes. ¡Me encanta! Y si vamos aquí, podemos ver este maravilloso azulejo de baño. ¿No quieres ver los corazones que hábilmente coloqué por aquí? Ahora, ese es definitivamente un buen comienzo para un diseñador de interiores, Sammy. Chicos, ¿quieren saber qué sigue? Entonces estén atentos. Bueno, Sammy, tenemos cuatro habitaciones diferentes aquí. ¿Dónde quieres empezar? ¡Basta! ¡Hagamos una habitación rosa perfecta aquí! No hay habitaciones sin piso, ¿verdad? Es más conveniente dibujarlo en una hoja de papel aparte. Entonces, ¿qué sigue, Sammy? Lo siento, Sue. Solo pensé que hay un tapete en tu habitación, en mi habitación y... ¡Oye! Sammy, este es un tapete muy hermoso. Tengo razón, chicos. Y no olviden ser creativos, amigos. Usen cualquier color y diseño que deseen. Cuando hay una habitación, debería haber una buena cama acogedora, ¿verdad? Vamos a hacer una de inmediato. Me gusta esa ropa de Kamasu. Es como si hubieras leído mi mente. Me alegra escucharlo. ¿Pap? Bueno, vamos a hacer algunos elementos dentro de nuestra casa 3D. Por eso necesitamos hacer algunos pliegues aquí. Y luego solo... ¡Guau! ¿Hiciste este pilar, Sammy? Sí, ese fui yo. ¡Bien hecho! A mí ya se me había olvidado por completo. Bueno, ¿qué más crees que podríamos colocar en esta habitación? No estoy pensando, Susie. Estoy actuando. ¡Mira esto! ¡Qué tan increíble es eso! Den un like si están de acuerdo, chicos. Mientras tanto, voy a agregar algunos detalles muy lindos. ¡Ay, mi feta! ¡Hay tanta vegetación en esta habitación! Pero, Susan, se supone que este es mi proyecto. Entonces, ¿te importa...? ¿Se arreglo yo solo la habitación de al lado? ¡Ay, pero tengo muchas ganas de ayudarte! Y estoy dispuesta a seguir cuidadosamente todas tus instrucciones. ¡Ay, está bien! Puedes ayudarme a colorear todo esto. ¡Oh, guau, Sammy! ¿Cuándo lograste dibujar todo esto? Tengo mis superpoderes. ¡Empecemos! ¡Woohoo! 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 ¡Ay, todo es tan brillante y colorido! ¿Ehm, qué estás haciendo, Sue? Pensé que necesitábamos cortarlos ahora. ¿No es así? Sí, pero podemos hacerlo de esta manera más rápido. Mira y aprende. ¿Ves? Te lo dije. Y ahora, ¡hagamos el resto! ¡El piso! Cosas del baño. Y... ¡Perfecto! Ahora las cosas más importantes, cosas acogedoras. Me gusta mucho esta parte. Y... ¡Nadie me ayudó! Bueno, Susy, ¿qué opinas? Esto se ve absolutamente perfecto, Sammy. ¡Ah! ¡E incluso esta pequeña puerta se abre! ¡Ay, increíble! Todo está tan pensado. Incluso los pequeños detalles me encantan. Pero tenemos dos habitaciones más por recorrer. Me pregunto cómo quedarán. Muy bien, señorita. El piso y el azulejo están terminados. ¡Ya están listos! ¡Guau! Gracias, Sam, el constructor. Te superaste esta vez. Pero yo tampoco estaba perdiendo el tiempo. Mira este bonito juego de cocina. ¿Por qué no lo colocamos... mmm... Justo... Aquí. Ninguna buena cocina puede prescindir de los electrodomésticos adecuados. Tienes razón. ¡Espera, espera! ¡Hay más! ¡Ay, Sammy! ¡Jeje! Aquí viene la campana de la cocina. Y un par de elementos decorativos. Aquí. Y por acá. Oye, Susy, ¿cuál es la parte más importante de cualquier cocina? Mmm... ¡Ah! Un refrigerador, por supuesto. ¡Exactamente! ¡Tómalo! ¡Guau! Déjame ver. ¡Ah, pero está vacío! Eso no puede estar bien. Recuerden, la clave para una presentación exitosa de diseño de interiores es hacer que todo se vea real. ¡Guau! ¿Escucharon eso, chicos? ¡Qué idea! Recuerden darle like a todas las cosas interesantes que están aprendiendo. ¡Jeje! Muy bien, Sammy. Creo que hemos terminado con la cocina. Y solo nos queda este espacio morado. Mmm... ¿Crees que deberíamos hacer una sala de estar aquí? ¿Qué opinas? ¡Guau! Es como si hubieras leído mi mente, Susy. ¡Abre paso! Según la teoría de la zonificación del espacio del Tibidabo, es mejor organizar la sala de estar al lado de esta pared. ¿Quién soy yo para discutir eso? ¡Un buen sofá! ¡Listo! Creo que nadie querría vivir aquí sin una televisión. ¿Estoy bien, lo cierto? Y tengo un nuevo truco de magia para ustedes, chicos. Vamos a hacer... ¡Esto! ¡Y voilà! Ahora tenemos una linda planta. ¡No parece que pertenece aquí, chicos! ¡Oh! ¡Wee, wee, wee! Samuel el grande también quiere aportar sus dos centavos. Oigan ustedes, ¿qué están esperando? ¡Muévanse! ¡Rápido, rápido! Impresionante, chicos. Presionen me gusta si están de acuerdo. Agreguemos algunas piezas de decoración lindas para establecer el ambiente correcto. ¡No te olvides de la luz! ¡También es muy importante! ¡Ah, claro, Sammy! Creo que ya terminamos aquí. ¿Ya? ¡Ay, hoy me divertí mucho con esta manualidad! Entonces, ¿por qué no jugamos con eso un poco más, eh? ¡Con gran placer! Pero no hasta que los chicos lo vean primero. ¡Ja! ¡Hola, chicos! Mientras Sam está conquistando las montañas del Tibidabo, decidí dibujarlo, pero algo salió mal. Entonces, en lugar de a Sam, tengo a esta gatita. La llamé Kitty. Y ahora Kitty necesita una casa. Entonces es hora de dibujarla. Se me olvidó contarles. Antes de irse, Sam compartió un poco de su velocidad de slime conmigo. Esto realmente será útil en nuestra manualidad. ¡Miren esto! ¡Pap! ¡Pap! ¡Excelente! ¡Ay, y casi se me olvidó el espejo! Es lo más importante en un vestidor. ¡Bing! ¡Mucho mejor! Ojalá Sam estuviera aquí. Realmente quiero conocerlo. No te preocupes, Kitty. Cuando regrese, seguro lo vas a encontrar. ¿Soy solo yo o hay algo dibujado aquí que estás escondiendo? ¿Yo? ¿Escondiendo? ¡Nunca! Mejor mira tu hermoso baño. ¡No! ¡Miau! Estoy segura de que escondiste algo. ¡Dime! ¡Dime! Está bien, está bien. Sí, tengo una sorpresa por aquí, pero no veas todavía. La verás más tarde, lo prometo. Kitty, ¿te gustan los colores que elegí? Eres tú quien va a vivir aquí después de todo. Me gusta el pasillo. ¿Pero qué pasa con estas habitaciones? ¿Se van a quedar así? Pero claro que no. Solo mira cómo voy a transformar esta imagen en blanco y negro en una habitación brillante. Échale un vistazo. Tu casa se está volviendo más colorida. ¿Puedes terminar otras habitaciones tan rápido como lo hiciste o te quedaste sin energía? ¡Pan comido! ¡Mira y aprende! ¡Ay, ahora estoy cansada! Sam no me advirtió que la supervelocidad fuera tan agotadora. ¿Dónde están otras habitaciones? ¿Me estás ocultando algo? Solo quiero que nuestro mini-tour de casas sea una sorpresa para ti también y no solo para los espectadores. ¡Mírenla nada más! ¡Y calla aquí! ¡Vamos, su escupe-lupe! ¡Shu, shu! Estás tan impaciente, al igual que nuestro Sammy. ¡Ay, ya lo extraño! ¡Mira tu maravillosa casa! ¡Pero eso no es todo! De esta manera sabremos cuáles son tus necesidades en cada momento. Las voy a poner aquí por ahora. ¡Miau! ¡Es increíble! ¿Qué más hay aquí? ¡Dime ya! ¿Debo cubrirte con la caja y dejarte dentro? ¡Miau! ¡No! ¡No me gustan los espacios cerrados! Kitty, relájate. Fue solo una broma. Pero todavía no puedo revelar mi secreto. Está bien, pero no bromesas, sí. Y podemos convertirnos en buenas amigas. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy echarán un pequeño vistazo a la vida de Kitty. ¡Toc, toc! ¡Bienvenidos, invitados! ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Hola a todos! ¡Miau! ¡Pasen, por favor! De uno por uno, chicos. Por favor, no se apresuren y quítense los zapatos. ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Siempre estoy feliz de tener invitados aquí! Entonces, ¿cuál es la rutina matutina de Kitty? Yo siempre voy al baño primero. ¿Y tú, Kitty? Sí, también tengo un negocio importante, de hecho. Y puedo adivinar lo que es. Te voy a ayudar con eso. ¡Mira! ¿Puedes entrar? Nadie te verá ni te va a molestar aquí. Gracias. Entonces, te dejaré por un segundo si no te importa. Kitty está lista para continuar con nuestro mini reality show. Sí, pero todavía no hemos terminado con el baño. ¡Ah, claro! Todavía necesita tomar una ducha o un baño. Pero comenzaremos con el cepillado de dientes. Nuestra gatita necesita una manita de gato. Aquí estoy. Mi auto todavía no me cepilló los dientes, así que por favor, si me disculpa. No te preocupes. Haremos que tus dientes brillen. ¡Miren lo limpios que quedaron! No olviden cepillarse los dientes por la mañana también. Ahora mi aliento es súper fresco. ¡Ay, estoy feliz de que tú no estés! Ahora es el momento de bañarse. Aunque a los gatos no les guste el agua, me encanta un buen baño. Pero no vas a bañarte con tu ropa puesta, ¿verdad? Vamos a quitártela. ¡Hurra! Agua tibia, me encanta. ¿Quieres tomar un baño también? Me lo voy a saltar por ahora. Pero el patito está encantado de unirse a ti. Pero mi bañera es tan pequeña, ¿no cabemos todos? Ahora, Kitty, contén la respiración o el jabón se te meterá en la boca y los ojos. Kitty, ¿estás lista para proceder? ¡Ay, es muy agradable estar limpia! Estoy de acuerdo. Pero nuestro viaje no termina en el baño. Entonces, ¿le damos a nuestra gatita un momento y después continuamos? Espero que hayas tenido suficiente tiempo. ¡Oh, tu pelaje se ve tan esponjoso! Tenemos que arreglarlo. Vamos al vestidor. Ven. Por favor, síganme, aunque no muestro este lugar tan a menudo. Supongo que necesitarás mi ayuda. Déjame cepillarte ahora. ¿Está bien? Y estamos listos para el siguiente paso. Vamos a aplicar un poco de maquillaje. Prepare todo para eso. ¡Miau! ¡Mi parte favorita! ¡Amo el maquillaje! ¡Miau, chicos! ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Claro, Kitty. Con tal vigilancia, todo será perfecto. Un poco aquí. Vamos a hacerlo más brillante para que los ojos se vean más expresivos. ¿Estás segura de que lo estás haciendo bien? No quiero un error. Kitty, no te muevas o realmente voy a cometer un error. Y luego tendremos que comenzar de nuevo. ¡Ay, bueno! Pero es que quiero ser la gatita más hermosa. Haré lo mejor que pueda, al igual que toda una maquillista. Un movimiento y el maquillaje perfecto para los ojos está listo. ¡Ay, puedo volverme aún más hermosa que los gatos egipcios! ¿Cuál debo elegir? ¡Ya sé! ¡Esta es una elección perfecta! ¡Ay, esto da miedo! Espero que el cepillo no se mete en mi ojo. No lo hará, no te preocupes. Pero no cierres los ojos. Una vez parpadeé accidentalmente y tuve que rehacer todo el maquillaje. Muy bien, esta parte está terminada. Solo nos queda la parte inferior. ¡Vamos a hacerla! Solía pensar que los gatos son hermosos sin ningún maquillaje. ¡Por supuesto! Todos son naturalmente hermosos, pero a veces quieres agregar algunos acentos. ¡Mira qué tan brillantes son tus ojos ahora! ¡Chicos, denle un like a nuestra gatita! ¿Qué hay que hacer para terminar el maquillaje? Agregaré un poco de rubor aquí y allá para que todo se vea simétrico. ¡Muy bien! ¡Quiero ver lo hermosa que soy! ¡Me recuerdas a Sammy! También piensa que es el más guapo. Ahora no hables porque estoy aplicando el lápiz labial. ¡Ups! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Ah! Lo siento. Es el tono incorrecto, pero no te preocupes. Lo voy a arreglar en un segundo. Creo que este color queda mejor. ¡Uf! Tenía razón sobre el color esta vez. Es una elección perfecta para nuestro maquillaje. ¡Ya terminaste! ¿Puedo ver? ¡Ay, por favor! ¡Miau! ¡Ay, eres como Sam! También es muy impaciente. Quiero agregar algunas estrellas para que tu cara brille. Seré una súper reina, pero necesito un atuendo y un peinado. ¡Ay, déjame descansar un poco! Es difícil ser una maquillista. Vamos a proceder en un segundo. ¡Sup! ¡Miau! ¡Date prisa! Vamos a elegir un peinado para mí. Está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Ven a este lado y comenzaremos. ¡Pap! ¡Perfecto! ¡Bip! ¡Mmm! No, este no. ¡Ay, no me gusta para nada! ¿Tienes otras opciones? ¡Bip! Creo que este peinado es perfecto. ¿Qué opinas? Míralo con atención. Me gusta, ¡miau! Ahora necesito un atuendo que combine. Estoy de acuerdo. ¿Entonces te quieres probar algo de ropa? ¡Aquí vamos! ¡Miau! Estoy muy lista. Chicos, ¿están con nosotros? Denos like en ese caso. Comenzaremos con la ropa. Vamos a probarte este atuendo. También necesitamos un accesorio para el cabello. ¡Mmm! Eso no se ve nada mal. Agrega más accesorios. El estilo se basa en los detalles. Ah, estoy de acuerdo. Pero no es lo que necesitamos. Vamos a rehacerlo. ¡Oh, hablabas en serio! No te preocupes, puedo hacerlo. Tengo un gusto perfecto. Serás la gatita más hermosa. ¡Vualá! ¡Impresionante! Tengo que decir que lo hiciste increíble. Gracias. Ahora supongo que Kitty ya tiene hambre. ¿Vamos a la cocina? Aquí vamos. Es hora de cambiar la ubicación. Ahora veamos. ¡Pap! Y nos estamos mudando aquí. Tengo tanta hambre. ¡Ay, pero no hay nada aquí! Muy bien. Entonces vamos a comprar algo de comida. El supermercado está aquí en la casa. ¡Mmm! Muy buen surtido y precios razonables. Vamos a tomar un helado. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y esto será bueno para un smoothie. Vamos a ponerlo aquí. ¡Impresionante! ¡Smoothie! ¡Interesante! Entonces tienes que usar la licuadora. Estás en lo correcto. Y eso es justo lo que pensé. Ahora tenemos todo listo. Vamos a verterlo en el vaso. ¡Eso seguro es delicioso! ¡Ya dame de comer! Dame un segundo. Tendrás tanta comida como quieras. ¡Mmm! 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 Bueno, espero que estés llena, porque nos queda una cosa más por hacer. ¡No vayan a ningún lado todavía, chicos! Un día muy ocupado en nuestra casa de gatos casi termina, chicos. ¡Nuestra gatita tiene mucho sueño! Así que vamos al dormitorio. Tenemos una cama cálida y acogedora y... ¡Estoy lista para descansar! ¡Miau! ¡Buenas noches, Kitty! Tienes una casa maravillosa. ¡Miau! ¡Ay, chicos! Estoy feliz de que estuvieran aquí conmigo. ¡Oye! Brinca una vez más. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ajá! Susie, concéntrate. Tenemos que construir el juego hasta que llegue nuestro candidato. Muy bien. Comencemos. ¿Qué haremos primero? Dibujaremos dos pequeños círculos en esta pieza de cartón. ¡Listo! Creo saber qué es lo que sigue. Vamos a cortarlos. Susie, sabía que podías leer mi mente. ¡Somos el equipo perfecto! Chicos, tengan cuidado con el bisturí. Pídanle ayuda a un adulto si la necesitan. Sam me dijo un secreto. Necesitamos dos de estos. Hay que untar el pegamento en el lado interno. ¡Wash! Muy suave. Luego hay que pegar las dos piezas y las presionaremos con fuerza así. ¡Yo las voy a asegurar, Susie! ¡Déjame hacerlo a mí! ¡Ajá! Ahora las conectaremos a esta pieza de cartón cuadrada. ¡Aquí vamos! Esta será la base de nuestro campo de Minecraft. Pero uno no es suficiente. Adjuntemos la misma pieza al otro lado. ¡Sammy, pero nuestro candidato nunca ha jugado Minecraft! ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¡Pan comido! Haremos un mecanismo para ayudarlo a adaptarse. ¡Oye, tráelo aquí! Gracias, chicos. Les pagaré después. Solo necesitas empujar el tubo largo a través del corto. ¡Ah! Ya veo qué quieres decir. Vamos a adjuntar este tubo a las paredes laterales. Solo así. ¿Hacemos uno más? ¡Ya está hecho! Chicos, repitan los mismos pasos nuevamente. ¡Ahora esto! ¡Wosh! A la izquierda. Y luego, ¡wosh! A la derecha. Genial, ¿verdad? Sí. Parece que necesitamos un motor para que este mecanismo funcione. ¿Es una broma? No solo uno, sino dos motores. Y otras cosas también. Mira esto. ¡Wow! Esto es completamente algo. Dos motores, baterías y una placa de control remoto. Cada motor va a mover una pieza de cartón separada. Primero adjuntaremos el carrete y luego lo pegaremos a la pieza de cartón de doble cara. ¡Woohoo! Justo el tamaño correcto para el motor. ¡Soy un genio! Entonces, ¿cómo se va a mover esta plataforma? Vamos a unir un hilo a la base. Hay que hacer pequeños agujeros en las paredes laterales y hay que fortalecer con piezas de madera. Cuando esté listo, hay que empujar un hilo a través de él. Todo va de acuerdo con el plan. Voy a llamar a nuestro candidato. Pero primero, Susy. Toma esto. Ate un hilo alrededor del carrete. Eso es fácil. Chicos, tenemos que dar unas vueltas más por seguridad. Ahora adjuntaremos dos piezas de cinta de doble cara a la plataforma. Y la colocaremos encima de los tubos de plástico corto. Así. ¡No contesta, Susy! ¿Qué podemos hacer si no viene? No te preocupes, Sammy. Tengo un plan B para este tipo de emergencia. Entonces es posible que necesite descubrir el plan A, ayuda, por si acaso. ¡Ay, por San Burundango! Soy un surfista natural. Una vez más, Susy. ¡Ay, Sammy! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Nada de qué preocuparse. Simplemente fui tras bambalinas para traer estas piezas. Hay que agregar superpegamento a esa y esparcirlo a fondo. Así es como dos piezas se convierten en una. Adjuntaremos una pieza más como esta en el lado opuesto. ¡Nuevas medidas de seguridad, eh! Prometo que no me deslizaré de nuevo. ¡Aquí vamos! Confío en ti, pero solo está hecho para fines artesanales. Te voy a mostrar mi fuerza de slime. ¡Listo! ¡Impresionante! Chicos, presionen like si eso lo merece. Mi parte parece un poco aburrida ahora. Sammy, me opacaste. Tengo algo para animarte. ¡Toma! Gracias, mejor amigo. Vamos a colocar el motor a la pieza de cartón. Chicos, miren esto. Esta plataforma se asemeja mucho a la grande, ¿verdad? Entonces solo necesitamos repetir los pasos anteriores. ¡Pan comido! ¿Verdad, Sue? Ajá. Chicos, todas las pruebas están terminadas. El mecanismo funciona perfectamente. Y ya conectamos el módulo de la batería y la placa con cinta de doble cara. ¡Buen trabajo! ¿Qué es? ¿Un imán? ¡Ay, no! ¡Me va a llevar con él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Sammy! Esa fue una gran actuación, como siempre. ¡Jeje! Gracias. Chicos, saben que los slimes no se sienten atraídos por los imanes, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede atraer a un slime tan impresionante como tú? Mmm, déjame pensar. Cartón, seguro. Estamos destinados a estar juntos. Ay, por favor, déjame unirme a tu club de cartón. ¿Sabes qué? También soy bastante buena con el cartón. Y esta pieza va justo aquí. Supongo que entonces no te importará tratar con esta pieza también. Eres un pequeño slime travieso. Parece que no tengo otra opción. Vamos a agregar algunas piezas más. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Se ve tan genial! ¡Ay, no puedo esperar a ver todo eso en acción! Sí, yo tampoco. Ay, lástima que el mecanismo se oculte debajo de esta tapa. Oye, ¿quieres decir que lo vamos a esconder justo ahora? Bueno, parece que es lo natural para la próxima etapa. No tenemos ninguna razón para posponerlo. De hecho, todavía no hemos elegido los patrones para la decoración. Sí, es una elección difícil. Parece que todavía tienes tiempo para disfrutar del mecanismo. ¡Jujú! ¡Ay, soy un genio! Chicos, ¿qué piensan de este patrón de césped? ¿Puede ser bueno para la capa superior? Oye, Susy, ¿te importaría dar un paseo en la plataforma de nuevo? Ay, chicos, solo denos un minuto. Estén atentos. ¡Sú, es un verdadero desastre! ¡Ah, qué prado tan verde creció aquí gracias a ti! ¡Gracias! Ahora parece un bloque de césped de Minecraft. ¡Bip, bip! ¡Error! ¡Sú olvidó agregar tierra a los lados! Ups, tienes razón. A ver, déjame arreglar este error. ¡Wash! ¡Miren esto! ¡Está apareciendo! Ahora detente. ¡Wow! ¡Increíble trabajo! Chicos, presionen like si están de acuerdo. Parece que se te olvidó tu terrible desastre. Susy, nuestro fontanero nos dejó plantados. ¿Qué vamos a hacer? Sammy, relájate. Sostén esto apretado y deja de moverte. Te dije que tengo un plan B, pero primero debemos terminar el diseño del paisaje del campo. Bien, confío en ti. Y también adjunte imanes a estos cubos. ¡Excelente! Vamos a crear un trabajo real para nuestro trabajador. ¡Oh, Sammy! Empezaste a cultivar hongos en tu espalda. Decidí dedicarme a la naturaleza. Quizás sea el primer cambio decente de slime. ¡Pop! ¡Wow! Tranquilo. No se supone que debas deshacerte de mí. Ya sabes. No te preocupes. Definitivamente vamos a terminar esta manualidad primero. ¡Hola, Mario! Chicos, ya reconocieron a nuestro invitado disfrazado, ¿verdad? Mario es uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Seguramente sus padres podrían contarles mucho sobre él. Como sea, nuestra versión es superior a todas las demás. Este Mario tiene un imán bajo sus pies. Sí, esta es la última actualización que nunca encontrarán en otro lado. Estos imanes ayudarán a Mario a moverse por el tablero y a levantar objetos. Pero su gorra no está completa sin su visera. Y ahora la visera es mía. No puedes hacer... ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Un asalto en medio del día! Deberías haberle prestado atención. Ahora es demasiado tarde. Y nuestro campo Minecraft está terminado. Mario está en su lugar. Entonces empezamos. Puede que haya perdido la visera, pero Mario está bajo mi control. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, espera! ¡No! ¡Ay, mi tibidabo estaba tan cerca! Parece que Mario se volvió loco. Intenta moverlo suavemente la próxima vez. ¡Vamos, amigo! ¡Puedes hacerlo! Solo unos cuantos pasos más. ¡Ay, por su burundango! Mario, lo hicimos. En verdad recogiste el cubo. Ahora solo... ¡Oye! ¡No vayas ahí, señor! ¡Te estoy advirtiendo! ¡Wow! ¡Felicidades, Sammy! Completaste la primera tarea. Pero lo hizo todo mal. No deberíamos pagarle por eso. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Estaba solo bromeando! ¡Ay, por favor, perdóname! ¡Ay, Sammy! Mario solo iba a cortar madera. Tus ojos te engañan. Ven aquí. Si no lo haces, Mario me dará tu regalo. Bien, pero si me persigue con un hacha en sus manos, voy a... ¡Ay, es una flor! ¡Qué halagador! ¡Gracias, amigo! Chicos, si no hicieron esta manualidad junto con nosotros, vamos a ver de qué se perdieron. ¡ нам向í a ver! ¡Es una flor! ¡ uah! ¡ Ya! ¡Suscríbete al canal!